bien como debe ser arranco dando las gracias a los organizadores del juego de leyendas eh que habrá de celebrarse ese evento este domingo domingo ocho en el del mediodía del mediodía y por ahí estaremos Dios mediante apoyando una causa hermosa. La Fundación San Yuz. La Fundación San Yuz eh que trabaja con niños lamentablemente que tienen cáncer. Por ahí estaremos y esperamos que todos ustedes vayan, compren su boleta con tiempo y vayan por allá, van a estar grandes estrellas del béisbol, de las grandes ligas, de la liga invernal, de todo tipo y figuras de la farándula estaremos enfrentándonos en un derby de jomrones. Sí. Estaremos. En el día de hoy. Sí, ya estoy confirmado. Guabatiá. Me voy a enfrentar a Edwin Encarnación en un derby de jomrones. A ese nivel de Edwin. Edwin contra Manolo y Manolo y Manolo contra contra la pelota. Ya lo saben, ahí estaremos Dios mediante en en ¿verdad? ¿Cómo se llama? El día de la leyenda. Sí, el juego de leyenda. Juego de leyenda. Bien, arrancamos entonces. Hay noticias que tú te, como que tú te miras para los lados. Ajá. ¿Por qué? El titular es que se casa, Andy Ventura. ¿Eh? Tú miras como para los lados. ¿Para ti no estaba casado? No, creo que. No, o sea, lo que pasa es que él se casa es la formalización legal. Exacto. 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 Tú conoces todo tipo que tú dices, que incluso cuando tú no ves, tú le preguntas por la familia. ¿Por su esposa? ¿Por su esposa? Y te casaste. Él tiene como 10 años o más con ella. Sí, sí. Tiene su pareja, claro. No, y los hijos de Andy están grandísimos. Sí, sí. Pero. Se tuvo que casar a Andy Ventura. Oye, ¿de qué se tuvo que casar? Es una formalidad. O quizá por la iglesia que están casando. No, eso es bonito. Mira, dándole seguimiento a la información que decíamos ayer sobre el caso de Omega. Anoche en Dando Candel estuvimos hablando con dos del equipo de Omega, de manager y todo eso. Ambos confirmaron que sí hubo el altercado, que sí pasó. El hecho de que el joven se acercó a la cabaña donde estaba Omega, se metió la cabeza, llamó a alguien y ahí se armó el yunyun. Pero en exclusiva dijo uno de ellos que ellos, el equipo de Omega, sometió una demanda contra la familia del joven y el joven porque lo están extorsionando, según ellos, lo están extorsionando diciendo que esa golpiza se la dio Omega y su equipo y sin embargo dicen ellos que se ve en la cámara de seguridad cuando ellos revisaron que fue el equipo, la gente de seguridad de la cabaña que le dio la golpiza. Así pasó la golpiza porque eso es un hecho, pero según el equipo de Omega fueron las personas de la cabaña y según ellos, en un principio sí le dieron los 600 dólares y sí le dijeron te vamos a arreglar la cara y todo porque ellos entendían que había sido el seguridad de Omega, pero que dicen ellos que cuando revisaron la grabación, que resulta que no, que es la cabaña y que entonces ellos van a contrademandar porque los están extorsionando. Vamos a ver. Vuelvo a mi posición de ayer, si el equipo de seguridad de la cabaña pudo haberle dado una golpiza, significa que él ni siquiera era empleado de la cabaña. ¿Qué rayo él hacía ahí? Dice que buscando una persona, o sea, dice el equipo de Omega que él intentó robar y él y otro chico como que con lo que andaban, qué sé yo, como que era que le querían robar. Es lo mínimo que se puede pensar. Que se querían colar como para robarle el agua. Yo no conozco el sistema de seguridad de la cabaña, pero la gente entra a pie así. Sí, claro que sí. Entra un hombre solo a pie. Ay, Ariel, te va a hacer. Claro que sí. No, no, espérate, espérate. No, mira que lo que sucede. Yo he ido a cabaña y ya le ponen una barra y todo. No hay que dar seguridad ahí adelante. Principalmente aquí en la capital, el 99% de las cabañas no tienen barra de entrada. Exacto, porque incluso ni para salida, porque es un sistema de una O inversa, pero tiene muchos empleados dentro y un sistema de cámara perimetral para el exterior. O sea que eso fue un riesgo innecesario de ese joven. Exactamente. Que no fue aquí, fue en Santiago eso, aclarado. Ah, bueno, pero la de aquí tienen barra, sí. Según se supo, Soy la Luna rechazó la candidatura vicealcaldesa por el Distrito Nacional. ¿Qué le ofreció? Que se le ofreció Johnny Ventura. Soy la tabla encima de eso. Por favor. Fue como dijo un agüero, o como dijiste tú que lo dijiste, que Leonel lo dijo así en público en ese momento. Yo ni estaba hablando por WhatsApp con Soy la. Mira que acabaron de ofrecerle una cantidad. ¿Tú quieres la visa? Soy la está muy por encima de eso. A la primera gente que le encontró pasó y le dijo, ¿tú quieres la visa? No, pero venga acá. ¿Tú no crees que sea un plus para ella? No, al revés. Un plus para la alcaldía. Es Soy la que tiene que sumarle a la alcaldía. La alcaldía, una vicealcaldesa no le va a sumar nada a Soy la Luna. Soy la no lo necesita para el liderazgo que Soy la tiene. Soy la nunca tuvo amores con Irving Alberti. Nunca. ¿Y a qué cojo yo? ¿Quién ha dicho eso? Él la enamoraba. Ah, no. Eso sobra que tú lo digas. Enamora a la doctora. Es una probabilidad. Ella chipió, pero no. No, no, no. Ella lo llegó a mirar con deseo. No, no. Pero no. Soy la se le reía la cara ahí. Soy la le decía, ay, mi hijo. Soy la le juntaba el poloche. Mira, cuando una mujer te ajunta el poloche a ti. Tú me enamoré y ella te arregla el cuello. Olvídate de eso. Me dice, ay, mi hijo. ¿Qué te digo? Ok. Dele. Mira, la señora Teresa Báez, que el día, hace unos días cumplió 105 años. Es la persona más longeva que vive en el país, por según estudios. Ella dice que los celos son el único mal por el cual la gente se muere temprano. Bueno. Pero yo, la gente, hay que hay un error que la gente cometa. Ajá. La gente le pregunta al que cumplió, por ejemplo, 100 años. Sí. ¿Cuál es el secreto? Él no lo sabe. No. Él sabe que vivió su 100 años. Que no me he muerto. Sí. La forma de llegar. Él no lo sabe. Él no muriéndome. Pero venga, casi todo el mundo tuviera un secreto, duráramos toditos 300 años. Claro. Él dice lo que el primero que le llega a su vez. Hay gente que se muera la salud. Ser fiel en la vida. ¿Por qué? Oye. ¿Por qué le tocó su mentira? Es una vez de mentira. En mi campo, había un señor que le decía en petal. Y a los 95 le preguntaban petal. ¿Cuál es el truco para la longevidad? Y el dijo, el truco lo sabe feo. Y si me fue, murió. andaba a paliar. Hay gente que se cuida la salud. Ya se yoga. ¿Qué me dice? Pobre de un impacto. ¿Cómo sabes tú que? Mira, por eso fue yo llegué a 100 años. Eso no lo sabe nadie. Nadie. ¿Qué? Él no sabe. A disparar. No. Haga de preguntar. Dice la doctora. ¿Cuál es el secreto que usted ha durado tanto? ¿Eh? No dijo el viejo. Como dijo el señor del cuento. Usted tiene algún secreto. Por el que. Bueno. Yo estuve con un. No, déjalo así, déjalo así. Mira. ¿Cómo es el supuesto que dije? ¿Cuál es eso? Eso no es, eso no es. O la mayoría va a durar mucho. No, perdón. El que paró. No. Y él lo decía así, sí, yo tuve que lo paró. Sí, sí. Esto fue lo que me ayudó. No, no, no. Ah, pues la mayoría va a durar mucho. No. Yo vi la señora dice que ella, a pesar de todo, tuvo cinco hijos con su esposo y que lo dejó precisamente porque era muy celoso. Que él se encaramaba en una mata de jojoba, que no sé lo que es. Hace charlas que ella creía que él estaba trabajando y era brechando. ¿Dónde está esa mujer? Porque ella dice que todo es. Él murió primero que ella. Sí, claro, murió, murió. Porque era muy celoso. Era muy celoso, según ella, murió. Y lo de ella fue, realmente fue un boche posmolden que ella quería darle. Ah. Para de quitarse. No sé tan celoso como el marido que yo tenía. Oye lo que dijo un señor que cumplió 103 años. Señor, ¿cuál es el secreto? Un dominicano. Un secreto suyo para hablar tanto. Dice el secreto es que el hombre que tiene más de tres mujeres hace sufrir a la esposa. Oye, maldito secreto. Oye, ¿qué descubrimiento? Oye, el secreto. No pregunten más eso. No. Que se va a zafar. Además, a los cien años uno no está esto para responder. Ya. Es más, la respuesta más sincera, cuando le preguntan a una gente, Don, ¿cuál es su secreto para durar cien años? Él dice, tiene que haber un secreto, pero yo no me acuerdo. Exacto. Porque ya a los cien años ya tú no te acuerdas de ningún secreto. Y el que cumplió 102 le preguntaron lo mismo. Ustedes que siempre le preguntan. Él le dijo, no, el secreto para vivir cien años es no hacerle caso a la gente y no discutir con nadie. No, pero eso no puede ser. Dice, no, usted ve, usted tiene la razón. No, pero está bien, no vamos a pelear por esto. Está bien, no vamos a pelear por esto. Dale. Ayer se nos quedó esta información por falta de time, pero bueno, antes de ayer se armó un pequeño revuelo en las redes con Alexandra, la hermana de Alexandra específicamente. Se llama Romina Hakuk. Hakuk. Ella, pues, tiró al medio a Mozart la paro. ¿Qué dijo ella? Ella dijo que es un mal padre, que tiene mucho, que no vea a la niña, que nada más lo ha visto como dos veces últimamente y que son de tres minutos. Eso no es fácil de creer. Yo no sé. En vez de septiembre, dice ella. Dice ella, esa es la versión de ella. Dice que le llama a la familia Adams, a Mozart y a Ramonita, le dice a la familia Adams que. Pero ella no llama a Ramonita. Ramonita. Ella le dice que ella es Morticia y que el otro es. Ella no llama a Ramonita. Pero tú sabes que es un seudónimo, que se la realiza para referirse a ella y no difamarla. Bella, Dalisa, Dios la bendiga. Entonces, ella dice que Dalisa es una envidiosa, porque se hizo una sesión de foto con Mozart en amor, que se ha hecho muy viral, porque Alexandra se hizo la niña. Y yo creo que ya esto se está convirtiendo en machismo de la cuenta. Exacto, ya, por favor, a la hermana de Alessandra que le hizo así. Y una cosa, tanto a los familiares de Alessandra como a cualquier mujer, no difame al papá de sus hijos, porque al final quien sale sufriendo es el hijo. Sí, pero no lo ha hecho Alessandra. No, no, pero ahora fue a mi padre, no fue a Alessandra. No fue a Alessandra. Por eso no fue a Alessandra. No fue a Alessandra, es decir, a los familiares, no pueden difamar el papá de la niña, porque a quien va, quien va a sufrir a la niña al final. Oigan esto, Wilfried, señores, con los merengueros hay que sentarse, hay que hablar con ellos. Hay que aconsejarlo. Ellos son los únicos que no se enteran que el merengue está batido, que está en el suelo. Ay, Dios. Oye, lo dice, dice Sergio, eh, Ulfiro Vargas, el bailador no negocia el merengue, mi amor, lo vendió. Lo regalaron. El bailador del Paquitín ahora. Pero mi amor. Será. Pero señores, pero por favor. Pero así que ustedes van a echar el merengue para adelante, creyéndose una historia que ni ustedes. Pero mi amor, el merengue te ha explotado. No, pero Manolo, yo le fiero de ti, porque fíjate que en todas las actividades que hay de Navidad, no hay una sola fiesta que no tenga un grupo de merengue. No, en Navidad el merengue tiene vida. Obviamente. En Navidad el merengue tiene vida. ¿Sabes qué significa que existe? En Navidad. Dale enero. ¿Qué era cuántas veces al año? Un mes. Un mes. Eh, miren, por otra parte, déjeme. En un minuto. Déjeme, viene pausa. Es literal, en un minuto. Ah, bueno, pues en un minuto. Atención al maestro Cristian Casablanca que está escuchando este programa. Eh, maestro, lo atraparon fuera de de contexto. De contexto a usted con un video. Hay un niño en un video que Rochi estuvo grabando en Herrera. Todo el mundo sabe cómo son los barrios. Todo el mundo sabe que los niños en los barrios no hay forma, no hay forma de atraparlo y tenerlo en su casa cuando hay un urbano. Y aunque el niño inconscientemente no sabe, ve a los urbanos como un ídolo y aparece un niño con el baile de la máxima de Rochi. Y la gente piensa que quizás es hijo de padre irresponsable. Yo tengo contacto con la madre de ese niño y esa madre estaba trabajando y dejó el niño con la abuela. Y el niño fue para la grabación del video. Y Rochi, como es un niño que el niño baila todo muy bien, subió el video. Así que, maestro, por favor, hágalo por mí, por favor, tumbe ese videíto. Y continuando con esto para que ustedes vean, por eso ustedes ven en el caso, por ejemplo, que sonaron aquella vez a Cristian con lo de la manutención. Yo salí en defensa de él porque le conozco y sé lo sensible que es con sus hijos. Cristian me acaba de reponer y me dice, maestro, desde que me demonte del vehículo, tumbo el video. Así que, muchas gracias al maestro Cristian Casablanca. Al final, el niño es ofensivo lo que él hace también. Quiero que me permitan agradecer a la gente del área de espectáculo del periódico del Caribe por la entrevista que me hicieron y que hoy está publicada. Así que la gente que quiera leerlo puede verlo en el Caribe. Ahí estaremos con una entrevista. El Torito. Basado en todo lo que estamos haciendo en este momento. Gracias. El Torito es una propuesta. El Torito es movido en las redes, un hombre activo. Es una propuesta interesante. Él dice que Nelson de la Hoya se le acercó con un tema a propósito de la no violencia contra la mujer y que el tema promueve la no violencia y mensajes para. Y entonces él promueve, él propone el Torito y propuso a través de las redes que el tema lo grabaran todos los artistas que entendieran que debe apoyarse a la mujer en esta campaña de no violencia contra la mujer. Y el público, ¿quiénes se montan? Y los puso en las redes. Se montó Silvio. Yo me monto. Ya. Se montó Silvio. Yo me monto. Ya. Y Silvio. Taquearon a media humanidad. Me imagino que quizás ellos todavía no lo han visto. Están ocupados. ¿Verdad? Y después me imagino que después se montarán todos porque qué. Ni que lo vean. No pierda tu tiempo. ¿Cómo que no? Al maestro el Torito no pierda su tiempo. Maestro, ¿ustedes saben por qué no se está? No. Exacto. Si usted quiere grabarlo usted y lleve a Silvio. Ahí no hay view. Ahí no hay view. No, no, no. Te voy a explicar. No lo van a hacer. Te aseguro que lo van a hacer. Porque la mayoría de los merengueros y de los artistas dominicanos colaboran con muchas causas sociales. Te voy a explicar por qué. Eso es falso. Ahí sí no. Tú verás que lo van a hacer. Yo lo que entiendo. Arranquen a su base a partir de hoy. Pero espérate. Porque a veces tiran una propuesta y tú no la ves, papi. Yo lo que entiendo es que si el Torito lo graba solo, tiene, propera más. Pero. Ah, no, no, no. Ustedes son protoritos. No, no, no. Es otra cosa. Protoritos no. No, protoros. Ustedes son los protoritos. Pero cálmate. ¿Ustedes saben qué es lo que pasa? Si lo graban todos los merengueros juntos. David Meya. Tú eres David Meya. Se ve como algo planeado. Una cuestión como si fuese una campaña. Si usted graba una canción, por ejemplo, como la que grabó Aventura, que era contra la violencia. Hermanita, no te quiero. Exactamente. La canción se pega y ya. Y la gente lo cata. Que la graben todos, que se sumen a esa campaña y que lo promovamos todos. Pero va a parecer un comercial. No, mi rey, no va a parecer un comercial. No, claro que sí. Es unión. Es un buiador. Y después se unieron todos los artistas latinos. Eso está bien. El capea al don de la no violencia contra la mujer. Déjame. Grábala solo y llega más. Ese es el capea al don de los merengueros. Déjame. Sumémonos a eso. Déjame aterrizar. Hasta yo voy a grabar. Déjame aterrizar. Eso es lo que él quería decir. Que sea orgánico. Grábalo tú solo, Torito. Pues hermano, no importa que no sea orgánico. Pero cálmate. No me voy a calmar. Pero qué viejo. No, espérate. La realidad, lo bonito, se ve muy bonito. Muy chévere, muy todo. Cuando Mozart, que ha sido uno de los urbanos que más ha ayudado en causa, dice cuando yo subo algo, todos se anotan y a la hora de resolver. Oye, todos se anotan. Y a la hora de resolver no aparece. Se van a montar un tema que ni en redes sociales ellos se enganchan. Ahí no hay view. Eso es como la playa. Vamos a limpiar la playa. ¿Cuáles son? Las playas que dan view. ¿Por qué no cogen Panagua a limpiar la parte del bolo? La mayoría de los artistas dominicanos no son habladores. Bueno, venga acá. Son habladores. Sí, hijo. Están como la prensa, que son una habladora. La prensa. Aquí te la embuté. La prensa te publica una información. Mira lo que le hicieron al pobre Chimbala. Ay, sí. Chimbala es lo que estaba innebulizándose. ¡Chimbala, le dio! Estaba apretadito. Una junca lo volvió loco y se cayó. No, mi amor. Es verdad. Mi amor, no. Tiene derecho humano. Torito, yo entiendo que a partir de hoy se van a... Usted lo puede enterar por seguro que los artistas se van a sumar. Vea el post mañana. Vea ese post mañana. Mañana a Dios mediante lo traigo. Y te voy a decir la lista de los que se sumaron. Aquí hay 200 canciones en pro de eso. Oye. Darlin. Aquí hay 200 canciones en pro de eso y nadie le hace caso. Rafael se va a sumar. Rafael que está bueno. Mira. ¿Por qué tú mencionas a esos artistas? Como que... Que están buscando su view ahora. No digan así. No buscando view. Es un acto de prendimiento. Como que eres malo. Estos se comen a los que no se suman. A los que se suman se los están comiendo. No, no, no estoy comiendo. Lo que te digo es que, por ejemplo, esos muchachos no tienen nada que perder. Ellos se suman. ¿Cómo que no tienen nada que perder? Oh. Oye, el que se suma pierde algo. El que se suma no pierde. No, hay gente que no pierde. No, hay gente que no pierde. No, hay gente que no pierde. Pero mi amor, y el que se sume a una causa tan noble no parece que sí. No, 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 el diablo. No, no, no te hagas loco. No te hagas loco. No te hagas loco, no señor. No te hagas loco. ¿Y cómo van a perder? Porque se sumen a una canción de la no violencia contra la mujer. ¿Dónde van a perder? Escúchame, te explico ahora. El negocio. Dale. Esos tipos están pensando el negocio. Si aquí la presidencia agarra una campaña para hacer venta y fiesta por los pueblos, se suman. Si aquí le dan una campaña de promoción garantizada, se suman. No, 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 no. No vamos a ser los pendejos. En las marchas, ¿a cuáles causas van la gente? A las que le conviene, a las que le proyecta. No hay muchísimas causas con mayor sentido social. Pero no van. Si se hace un telemaratón, se suman todos los artistas. Manolo. No, eso es otra cosa. Los artistas van. No, eso es otra cosa. Encaminante por la vida. Manolo. Eso es otra cosa. Quierenme como soy, los artistas van. Aquí vino la FICAL con el maestro Henry. Sí. Hicieron un tema así. ¿Y quién se lo apoyó? ¿Quién se sumó? ¿Quién se sumó? Ni un merenguera. Aquí hay 80 temas a favor de la mujer. Ahora, que lo llame Omega para un tema nuevo, que lo llame a la Hazard para que tú veas cómo se montan de una vez. Que lo llame a un urbano que esté pegado. La FICALIA hizo una campaña con el tema de divas. Se van a sumar, Dios mío. Mañana traigo la lista. Y las merengueras los siguieron. Mañana te traigo la lista de todos los artistas que se van a sumar. Y las merengueras los siguieron. Yo espero que tú vengas mañana. Irresponsable. Él viene, él viene. Yo espero que tú vengas mañana. Yo no hablo nada de italiano. Ese video no soy yo. ¡Suscríbete al canal!